Este jueves Ahora sí, ya nos pusimos guapas, señores Sería mejor que no usaras una falda tan corta Mis hijas saben qué ropa ponerse, hijo Yo empecé a trabajar aquí y... ¿Qué clase de sistema es este? ¿A quién se le ocurrió hacer las citas así, de esta manera? La familia de mi esposo 14 horas por Bolivisión Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT